Vamos con los mensajes que en su cuenta de Twitter hace muy poco ha posteado la Cancillería del Perú. La Cancillería lamenta la situación que atraviesa el avión que transporta a la Selección Vino Tinto e informa que el gobierno del Perú no ha dispuesto ninguna medida que prohíba el reabastecimiento de combustible de dicha nave. Asimismo señala que la citada aeronave viene experimentando restricciones de abastecimiento de índole mercantil privado, dice, ajenas a la voluntad del Estado peruano. No obstante, la Cancillería se encuentra realizando gestiones que permitan solucionar a la mayor brevedad posible esta situación. No somos abogados, no somos diplomáticos para entender este término, de índole mercantil privado ajenas a la voluntad del Estado peruano. Es decir, quizás quién debe cumplir con el abastecimiento de la aeronave. No, no, no es autoridad oficial, no es una entidad peruana, sino un privado que debe abastecerles y que no está cumpliendo. No lo sabemos. Esto merece una aclaración y merece una aclaración. ¿Por qué? Porque el partido con Venezuela se ha jugado en un contexto que ha ensombrecido el encuentro deportivo, infelizmente. Y claramente ya no voy a hablar, ya no, porque ya dejamos aquí sentada la postura ayer en contacto respecto a este programa deportivo, en el que tuvieron comentarios sexistas, homofóbicos, misóginos respecto a las mujeres venezolanas, e insultando a todas las mujeres en general, de eso ya hablamos, sino de lo que ocurrió en la previa al partido, la disposición del Ministerio del Interior, que es algo que no ocurre normalmente cuando hay encuentros con equipos extranjeros que ocurren aquí en el Perú. Colocar a la policía de migraciones en los exteriores del estadio, a la policía de requisitorias, a la policía de migraciones. Entonces, habrán quienes digan, bueno, pues con tanto delincuente venezolano, está bien, es una medida porque tenemos que protegernos, ya, pero a ver, pensemos un poquito más, porque el delincuente venezolano que hay no representa a la mayoría de venezolanos que han llegado al Perú huyendo de una dictadura represora, de una dictadura que tiene alambre a la mayoría de los venezolanos que están en una situación de precariedad económica enorme y que encima tienen todos sus derechos vulnerados. Entonces, esa gente que ha venido con lo que podía cargar en las manos, y ustedes recordarán cuando empieza la migración, cómo estaban en la carretera caminando con sus bultos, con sus hijos, los ancianos, bueno, sí hay delincuentes venezolanos, pero no representan a la mayoría. Entonces, todo empieza a enrarecerse con visos de xenofobia. Y siendo el Estado peruano un Estado democrático, debería tener un manejo más sutil de esos temas. Yo no he visto en otro encuentro deportivo, futbolístico, en el que se juegue con Argentina, se juegue con Colombia, se juegue con Ecuador, Bolivia, aquí en el Perú, y que la policía de migraciones se estacione para hacer estos operativos de control de identidad. No lo he visto, no lo he visto. Si alguien sabe, si alguien conoce, me desasta y me lo comunica.